¿Qué tal amigos? Soraya Olguín aquí en vivo. Hoy, este domingo, Crawford Buick GMC. Le tengo unas noticias increíbles. Tenemos descuentos de las GMC, sierras, $1,500 a $14,000 de MSRP. $14,000 de descuento del MSRP. Aprovechen, vengan hoy aquí, pregunten por Soraya o cualquiera de los vendedores que está aquí. Aprovechen de todas las ventas que tenemos. Si califican por la troca, cuánto tienen que poner de down payment. Toda la información que ustedes necesitan para hacer su Navidad, la número una, vengan aquí a Crawford Buick GMC. Pregunten por Soraya y con mucho gusto les puedo ayudar. Pero tienen que venirse ya. ¡Vámonos! ¡Vámonos!